Y este Y el saludo Para la gente La patria A la cita y a la cita Y llegó el cabello Y este Ritmo inconfundible De la San Francisco Ahí tenemos los discos De la 30 decido Ahí vienen las ideas De los filmes Solo por hoy Solo por hoy Vamos por 30 abril Y vamos a bailar El saludo Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Para Alejandro López Y para Náñez Ellos son los famosos Ahora y ascosos Os hombres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el corrido, para el señor Antonio Marito, y ya el corrido de 24, Fiesta. Y el corrido, para el señor Antonio Marito, y ya el corrido de 24, Fiesta. Y el corrido de 24, Fiesta. Y el corrido, para el señor Antonio Marito, y ya el corrido de 24, Fiesta. Y el corrido, para el señor Antonio Marito, y ya el corrido de 24, Fiesta.